Y en Cuenca hoy se ha realizado la presentación oficial del Festival Musical Estival de Cuenca. Hasta 6 de julio se llevarán a cabo más de 50 actividades, entre las que destacan las proyecciones de documentales, los talleres de musicoterapia y las más de 20 actuaciones musicales. Por aquí pasarán a artistas reconocidos a nivel nacional como Raiden, María José, Yergo o Israel Fernández. También pasarán a artistas locales como Alicia Castillo o Paula Serrano, ya que el Festival de Cuenca tiene como objetivo poner en valor el arte, pero también el talento local. Otro de los aspectos que voy a subrayar es el número de agrupaciones y solistas mujeres o propuestas mixtas, que son un 73% de todas. Y este es un ámbito que a nosotros nos gusta subrayar y esperemos que pronto nos lo tenga que decir y que sea algo habitual.